Solo tres casillas especiales fueron instaladas este 5 de junio. Ha estado fluida, nada más ahorita tenemos una hora en que se ha bajado la afluencia de las personas que vienen a votar a esta casilla. Aquí votan, quienes no pueden acudir a hacerlo a su casilla directamente y quienes viven en algún municipio fuera de la capital de Aguascalientes. Se disponen 750 boletas para los ciudadanos en cada casilla. ¿A esta hora regularmente votas? Normalmente más temprano fuimos a buscar la de Altaria y no la encontramos, por eso venimos hasta ahorita. ¿También había una especial? Se supondría que había una especial que no la encontramos. E incluso se notó largos vacíos. Sí, ahora sí me sorprendió por ser casilla especial, pero sí, muy solo, o yo muy solo. No es nueva esta noticia, el abstencionismo es el fenómeno principal a vencer. Se nota un claro desánimo por votar debido a diversas circunstancias. Pues estas casillas prácticamente le dan oportunidad a muchas personas. Se habla de que únicamente tiene 750 boletas disponibles para aquellos ciudadanos que no tengan oportunidad de votar en su casilla. Pues pueden hacerlo aquí y hasta el momento hablamos de que son la una y media de la tarde y van alrededor de 180 votantes. Con imágenes de José María Gallegos. Para el informativo, Jesús Paltamedina.